Bueno, la idea de traer el stand acá era, bueno, de traer lo que hacemos todos los días al hospital, a un lugar donde la gente por ahí esté más accesible y no tenga que entrar al hospital, que por ahí hay gente que no le gusta entrar al hospital. Así que tener la accesibilidad de venir acá, digamos, canalizar sus dudas acerca de la infección por HIV y de otras enfermedades de transmisión sexual, la posibilidad de acceder a un análisis, no haciéndolo acá el análisis, pero sí acceder a la orden para que después concurría al hospital y hacerse la extracción de sangre. También estamos repartiendo preservativos y folletos que, bueno, para las dudas que tengan las personas que quieran saber más sobre esta infección, protegerse y los métodos de cuidado. Bien, en esta era, bueno, el SIDA de alguna manera se ha vuelto una enfermedad que se puede combatir, que hay tratamientos, de alguna manera hay cura, ¿qué se puede nombrar de cómo ha ido avanzando en el tiempo? Desde que se dio a conocer que fue un momento muy crucial para la humanidad. Sí, en realidad antes era como que se hablaba solo de SIDA porque, bueno, las personas que se infectaban con el virus del HIV llegaban a una situación muy avanzada de la enfermedad, o sea que llegaban a lo que es la situación llamada SIDA, que es un estadio de la infección por el HIV. Ahora no es que no exista, sino que simplemente tenemos herramientas, que es el tratamiento, aparte de, bueno, de otros cuidados de la salud que permiten que las personas que tengan una infección crónica por HIV puedan tener una infección crónica y vivir con ella y no llegar al estadio SIDA, ¿sí? Estamos también en el otro punto en el cual hay muchas personas que no conocen su situación, que están infectadas y que esas son las personas que, primero, que se van deteriorando sus defensas y que se enferman y, segundo, que siguen contagiando y generando más casos. Hay personas que pueden tener VIH y no saberlo, en muchísimos casos no sucede eso. Sí, se calcula que más o menos el 30%, hoy justo leía las estimaciones, que en la Argentina se estiman que hay 110.000 personas infectadas con el virus del HIV, de las cuales el 30% desconoce su situación frente al virus y que llega tardíamente a un diagnóstico, porque ese es otro punto también. Por eso las campañas en la actualidad están llevadas a lo que es el testeo, ofrecer el test e indicar tratamiento a esas personas y evitar que estas personas, o sea, con el tratamiento, sigan contagiando a otras. Más allá de que las medidas de prevención no por esto se tienen que dejar de promover, pero, bueno, el testeo y conocer la condición frente al virus es algo fundamental en el punto en el que estamos de la infección. Bien, y hoy por hoy, ¿cómo ven ustedes en el hospital la educación sexual en los jóvenes? Bueno, es un punto muy importante que tiene que ver mucho con estas enfermedades para poder prevenirse. Sí, de eso hay un equipo de salud sexual que se encarga de todo lo que es el trabajo de educación, que trabaja juntamente con educación y con otras instituciones en esto, en prevenir todas las que son las enfermedades de transmisión sexual, y otras cosas que tienen que ver con la sexualidad de las personas, que no solamente son las enfermedades, sino que también hay cosas buenas. Eso es una parte del trabajo. Después está el trabajo puramente médico que uno hace todos los días ofreciendo el test. Es más la gente que uno le ofrece el test, esto yo ya lo comenté hoy cuando charlaba con una radio, que es más la gente que uno le ofrece el test que la gente que en realidad concurre al hospital para solicitarlo. Claro, más voluntariamente. Exactamente, es lo que uno ve habitualmente en el consultorio. Y eso uno tiene que tratar de cambiar, o sea, es decir, que la gente se acerque al hospital para hacerse el test, independientemente de que no tenga ningún síntoma y de que no haya tenido una situación de riesgo que haga pensar que, bueno, se haya contagiado. La idea no es hacerse el test esperando que sea positivo, sino hacerse el test esperando que sea negativo y seguir con las medidas de prevención para que eso se mantenga. Bueno, pero esto se ve en todos los aspectos de la salud, la reticencia que hay al médico, hay que hacerse control, hacerse chequeo, que culturalmente es como que, no, bueno, si me siento bien, ¿para qué voy a ir al médico ahora? Sí, hay gente que te lo dice en el consultorio, uno le ofrece el test y dice, no, mejor, prefiero no saber, como que este no saber es un resguardo o es una defensa frente a la enfermedad. Bueno, uno lo que tiene que tratar es de poder atravesar esa barrera, explicar la importancia que tiene de hacerse el test, y no solamente esto, en cuanto al control de otras enfermedades y la prevención de otras enfermedades, que pueden concurrir al hospital, a los centros de salud, que hacerse el test es algo muy sencillo, es una extracción de sangre que se hace en el hospital, que es confidencial, es gratuito, la entrega también es confidencial, por supuesto, del resultado, es con un consentimiento informado, y bueno, y es importante saber esta situación, y más si un diagnóstico es positivo, ¿no? Gracias. 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 Gracias.